¡Suscríbete! No se te olvida que el frío va a entrar al por este invierno que habrá que invitar al país de los sueños, la gente grita en la ciudad, la policía carga el orden de derribar la gente corre, 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 para escapar y rebelión, desobediencia, rebelión, contra tu violencia el miedo se puede convertir en rebelión contra la fuerza Te mandan salir siempre con respeto, con una orden de él mejor fue el momento que dije que tiene partida de papel con el presidente del banco a estrojen, bajen, te cortan el gas, te ponen corridas ¿Qué puede pasar? Siempre llueve hacia arriba que Europa y se den paraíso perdido, expertos sumando muertos al olvido y la gente grita en la ciudad, la policía carga el orden de derribar la gente corre, 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 para escapar y rebelión, desobediencia, rebelión, contra tu violencia el miedo se puede convertir en rebelión contra la fuerza y rebelión, desobediencia, rebelión contra tu violencia el miedo se puede convertir en rebelión contra la fuerza el miedo se puede convertir en rebelión contra la fuerza y incluso este дух sí que no se puede convertir en rebelión contra la fuerza Muchas gracias. Gracias. Gracias.